El proyecto Educación Bilingüe para la Vida, con el que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ganó el Premio Internacional Unesco Rey Sellón 2011, se realiza en comunidades de 42 lenguas etnia, con la premisa de enseñar a las personas a leer y escribir en su propia lengua y después en español, a fin de hacer de la educación un instrumento útil para la vida cotidiana.